Muchos niños al levantarse este día tendrán regalos debajo de su arbolito, pero hay otros que no son tan afortunados. Lamentablemente no correrán con la misma suerte. Así es, bueno, pero gracias a personas extraordinarias, unos pequeños del Bronx pudieron recibir ese regalo que tanto deseaban esta Navidad. Ángel Villa Gómez nos lo cuenta desde Nueva York. Feliz Navidad, Ángelito. Hola. Así es, Feliz Navidad para todos ustedes. Saludos desde Nueva York. Y les comento que fuimos testigos del momento cuando decenas de niños recibieron regalos gracias a una organización de la Gran Manzana. Con sus rostros de sorpresa fue como estos pequeños de la Escuela Elemental Mothaven del Bronx entraron a su salón de clases para recibir sus regalos cortesía de la Fundación Fashion Group Foundation, la cual recibe cientos de cartas de niños pidiéndole un regalo a Papá Noel y ellos le hacen realidad ese sueño por medio del programa Grant a Wish Holiday Club. Más de 300, más de 300 regalos aquí en esta escuela. Cada año nosotros trabajamos, trabajamos con organizaciones que identifiquen las escuelas que tienen lo más que necesito. Y hasta que llegó el momento de estos pequeños de recibir y abrir sus regalos, así que yo me uní a ellos para darles una ayudadita. Y así, uno a uno fueron recibiendo el regalo que por medio de una carta le habían pedido a Papá Noel. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es princesa! ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron de Santa? ¡I got a Princess Peach costume! Le dieron un traje de princesa. ¿Y a ti? ¿Qué te dieron? ¡I have a baby! Una baby, una muñeca bebé. ¿Y qué te dieron de Santa? ¡I have a robot y tableclose! Un robot y otro juguete más. ¿Y a ti qué te dieron? ¡Barbie! ¡Una Barbie! Esta fundación que nació hace 33 años, cuando 17 mujeres en aquel entonces decidieron cumplirle el sueño a decenas de niños, hoy en día cuenta con miembros como el diseñador Carlos Campos, quien este año después de leer muchas de estas cartas para Papá Noel, decidió ser el mismo quien le cumpliera el sueño a varios pequeños. ¡Ayú, Barbie! Bueno, emocionado por recibir todas estas cartas y poder ayudar a nuestra comunidad de parte del Fashion Group International. Nosotros recibimos como 300 cartas y cada año escogemos una escuela a la cual podemos, pues, donar estos regalos. Seguimos repartiendo regalos el día de hoy. ¿Qué sentías al ver estas caras de felicidad? Ah, pues, igualmente, muy feliz. Ahora que yo tengo un hijo, pues, sé la felicidad que sienten los niños al recibir un regalo. Entonces, muy contento de estar acá. ¡Feliz Navidad! Definitivamente que estoy seguro que estos niños en este momento están disfrutando de estos juguetes en esta Navidad. Esto es todo lo que tengo desde Nueva York. Ahora regreso con ustedes allá a los estudios. Gracias, Angelito. Gracias. Que sigas pasando una feliz Navidad. Y sí, pues, Santa es muy dadivoso, quiere mucho a todos los niños del mundo, pero de pronto necesita una ayudadita porque somos demasiados. Exactamente, así que es bien bonito que organizaciones de este tipo, la gente que vaya a donar y le eche una manita a Santa para que puedan llegar todos los regalos a todos estos pequeñitos que se merecen tener este momento de felicidad. Tú sabes, de distraerte un poquito de la vida cotidiana con un regalito. Así es. Y recibir una sorpresita en esta Navidad a nadie le cae mal.